Oaxaca es un estado que encierra las más sorprendentes maravillas naturales, escenarios que no se pueden dejar de visitar. Árbol del Tule Este característico árbol tiene una altura aproximada de 40 metros, un diámetro de 52.58 metros y un peso de 509 toneladas. La edad calculada de este tule es de 2.000 años y a tan solo unos metros tenemos un ejemplar similar, pero de menores medidas y edad. Y continuando con las peculiares obras naturales que enmarcan el estado, tenemos Hierbelagua. Este sitio es famoso en la región por sus aguas de manantial y el inimaginable paisaje en el que está enclavado. Hierbelagua está formado por una serie de pequeñas pozas naturales que con el paso del tiempo han formado fósiles que parecen cascadas. El nombre de Hierbelagua es debido a que las aguas ahí contenidas son manantiales que presentan una fuerte efervescencia, lo que simula estar en un punto de ebullición. Pero realmente estas aguas están perfectas para un chapuzón durante una calurosa tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!